Cuando una persona quizás quiere escuchar la radio en español o en otro idioma y no puede comprender, ¿qué puede hacer? Practicar. ¿Practicar? ¿Más cómo? Es normal. El oído se hace, no se hace naturalmente, se tiene que entrenar también. El oído se entrena cuando yo llegué a México, hablaba español de España, hablaba castellano. No entendía a la gente. Entonces, comprensión era un problema. Era un problema, era un problema entender y era un problema hablar, pero después de que es, unas dos semanas, mi oído se acostumbró a la tonalidad o a la música del idioma del español de México. Muy bien. Y aprendí yo el vocabulario. Si alguien se queda en casa, tiene que ver más seguido películas, poner los subtítulos. Quizás al inicio, no sé, si yo hablo inglés y quiero ver una película en español, puedo empezar con los subtítulos en inglés. Y cuando sepa bien, cuando se ve bien la película, puedo empezar a ver la película en español con subtítulos en español. Esto me va a ayudar muchísimo. Muy bien. La radio depende de qué país. Ahorita para mí se me hace muy difícil entender el español de Chile. Si pongo una radio de Chile va a ser muy difícil para mí. El acento también es diferente. El acento, la velocidad del idioma, la pronunciación. Si, comprendo. ¿Qué hacer cuando hay una pequeña frustración? Porque no puedo entender, no puedo comprender el periódico muy bien. ¿Tú tienes una estrategia para...? Sí, yo tengo una técnica. Muy bien. ¿Qué haces? Para leer, hay que leer primera vez todo el texto sin parar, para ver si entendimos el sentido, el contexto general. Muy bien. Después podemos hacer un... no sé si el artículo tiene tres parágrafos. Puedo leer el primer parágrafo y pararme en cada palabra que no entiendo, escribirla para recordarla. Y después buscar su traducción. Si es un nombre, lo voy a escribir con el artículo para saber su género. Porque en inglés no tiene género. En alemán sí, en francés sí. Tres géneros. Sí, en español sí. Sí, en español sí. Entonces yo lo escribiría con el género. Si es masculino, si es femenino, si es singular, si es plural. Si es un verbo, trato de ver su infinitivo. Su forma que no está conjugada. Sí, para que después conjugar. Exactamente. Aprender la conjugación. Aprender la conjugación.